Para mí, los puntos más importantes que deben estar en el plan de desarrollo son, primero, mejorar la calidad del servicio de salud prestado a los bolivarenses. ¿Cómo lo hacemos? Ampliando el número de camas y mejorando la infraestructura hospitalaria y el sistema de referencia y contrarreferencia. Segundo, hacer vías que de verdad lleven progreso a los bolivarenses, que sean competitivas para generar un verdadero desarrollo económico, sobre todo en el sur de Bolívar. Para poner un ejemplo, con una vía soñada por los magangueleños y todos los bolivarenses del sur, la famosa vía del arroz. Tercero, metas que realmente den resultado para disminuir la pobreza de los bolivarenses. Es un momento histórico para el departamento de Bolívar. Estamos hablando de la construcción nada más y nada menos que el plan de desarrollo, la brújula del departamento en los próximos cuatro años. Es preciso e importante incluir algunos puntos básicos que generen desarrollo económico, social y productividad para todos los bolivarenses. Yo quisiera muy respetuosamente mandar este mensaje al gobierno departamental, decirle que hay unos puntos importantes que podemos nosotros incluir en él, lo cual puede generar no solamente desarrollo económico, sino también bienestar social. Por ejemplo, podríamos empezar a trabajar en una política agropecuaria. ¿En qué sentido? El principal problema que tiene el agro bolivarenses es no solamente la falta de recursos, sino también la falta del aprovechamiento del agua en el departamento de Bolívar. Nosotros tenemos un conjunto lagunar muy importante en el departamento, tenemos bastante agua subterránea y hoy además tenemos un solo distrito de riego, que es el distrito de Mar a la Baja, el cual es insuficiente para atender las necesidades del norte de Bolívar. Pero ¿qué pasa con el centro y sueldo del departamento? Tenemos una cantidad de proyectos productivos aplazados porque realmente no tenemos el agua, que es el elemento básico para desarrollar todos los proyectos agropecuarios. Por eso estoy planteando que dentro del plan de desarrollo se incluyan nuevos distritos de riego, pero a la vez también se haga un plan departamental para buscar los puntos o los acuíferos importantes para poder hacer reservorios en época de sequía y poder afrontar así con agua de calidad todos los proyectos que se vayan a desarrollar en el futuro inmediato. De igual manera tenemos un potencial importante en el norte del departamento de Bolívar y me refiero a las energías limpias. Energías limpias que pueden ser desarrolladas, por ejemplo, en el municipio de Galagra Zamba, donde se ha demostrado que tienen un óptimo nivel de viento para desarrollar una nueva fuente de energía limpia como son las energías eólicas. Energías eólicas que van a permitir no solamente el desarrollo del municipio de Galagra Zamba o el corregimiento de Galagra Zamba, sino también permitir tener una oferta eléctrica para poderla incluir en la oferta del mercado nacional eléctrico. De igual manera también tenemos que trabajar en la educación del departamento de Bolívar. Para nadie es un secreto que tenemos hoy una calidad educativa muy deteriorada, tenemos unos indicadores de abandono escolar muy impresionantes. Por eso hoy nuestra meta es llevar calidad en la educación, pero también tenemos que llevarle a ese centro y ese sur del departamento que ha estado descuidado históricamente una oferta institucional importante con la universidad pública. Esa tiene que ser la Universidad de Cartagena. Un socio importante para adelantar y para llevar a cabo una educación con pertinencia y con calidad para que nuestros ciudadanos bolivarenses, especialmente los que han tenido menos oportunidades, tengan la posibilidad real e inmediata de salir adelante en este nuevo cuadrero. También tenemos que trabajar en el tema de saneamiento ambiental. Para nadie es un secreto también que la mayor inversión que se ha hecho en acueductos y alcantarillados han sido del centro hacia abajo, o sea, al norte del departamento. En el sur tenemos muchos corregimientos, muchas veredas que aún tienen o adolecen de este importante instrumento. Por eso es importante que estos próximos cuatro años invertamos fuertemente en llevarle acueductos y alcantarillados a la mayoría de los corregimientos y municipios del sur del departamento de Bolívar. Esos serían los tres o cuatro proyectos básicos que yo quisiera impulsar, pero adicionalmente yo quisiera trabajar el tema de la movilidad del departamento de Bolívar, que podamos rescatar, por ejemplo, el tren de cercanías, que es un importante proyecto que fue liderado por el gobierno departamental en la época del doctor Juan Carlos Bosain, que ya se encuentra en fase 3 y sería un complemento importante para el transporte multimodal, no solamente en el río Magdalena, sino por el canal del dique, y así podemos potencializar y aumentar la competitividad del departamento de Bolívar.